No entendemos como debiéramos el gran conflicto que está teniendo lugar entre los agentes invisibles. El conflicto entre los ángeles leales y los desleales. Los ángeles buenos y malos luchan por la posesión de todo hombre. No es este un conflicto imaginario. No es una batalla ficticia aquella en la cual estamos empeñados. Hemos de hacer frente a los más poderosos adversarios y nos toca a nosotros determinar cuál ha de vencer. Acompáñenos en este programa donde conoceremos desde los orígenes hasta la erradicación final del mal y el pecado en el universo. En este capítulo le daremos un vistazo panorámico al gran conflicto y el plan divino para resolverlo. Hola, bienvenidos al gran conflicto entre el bien y el mal. Es un placer tenerles con nosotros y les invitamos que nos continúen acompañando. Soy el doctor Armando Juárez, catedrático en la Escuela de Teología de la Universidad de Montemorelos. Y me acompaña el doctor Carlos Mora, también catedrático en la misma Escuela de Teología, pero en el área de Antiguo Testamento. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Un gusto poder compartir con cada uno de ustedes, amigos, amigas. Y sería bueno, pastor, entonces, antes de continuar, elevar una oración para que Dios guíe este estudio. Cómo no. Con mucho gusto y, pues, ya que estás sugiriéndolo, adelante. Oramos, inclinamos el rostro. Señor que estás en los cielos, gracias damos por tus bondades, por tus palabras que nos das a través de las Escrituras cada día. Y en este momento, al abrirlas, pedimos que tú nos bendigas al estudiar y al dedicar tiempo a la palabra de Dios en este momento. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Tenías una pregunta, porque vi que tenías la intención de preguntarme. ¿Cuál era la pregunta? Sí. Mencionaba acerca de predestinación. Y mi preocupación es, ¿cómo que entendemos por predestinación? Yo sé que tú eres un teólogo sistemático y has dedicado tiempo a ver más las definiciones que se usan en la teología. ¿Qué podrías decir acerca de definición de predestinación? La palabra predestinación es una palabra que en los autores del Nuevo Testamento utilizan proorizo, que es ver con anticipación, básicamente. Ordenar, pero ya trayendo un contexto más, pues es decidir para un tiempo futuro, básicamente la idea. Ahora ya decido qué es lo que va a pasar en el futuro. Y con respecto a este concepto tan importante, porque tiene que ver con la salvación de las personas, hay distintas maneras de verlo. Bueno, precisamente ya describimos o debimos la definición bíblica, pero ahora vamos a ver cómo diferentes corrientes teológicas entienden o definen la predestinación. Por ejemplo, la más común, la que más se conoce es la posición calvinista. Es el mismo Calvino la define así. Es el decreto eterno de Dios por el cual algunos están predeterminados para la vida eterna y otros para la condenación eterna. O sea que para Calvino, desde la eternidad Dios decretó que ciertas personas están predeterminadas. Hay determinados otras, no hay vuelta que se van a perder. Aunque ellas quisieran cambiar esa determinación, ese destino, ya no lo pueden evitar. No lo pueden evitar. Y otros para salvación. Y aunque no se quieran salvar, se van a salvar. Ni para bien ni para mal. Exactamente. Esa es la posición de Calvino. ¿Y otras posiciones hay? Bueno, la posición católica, que es la más anterior, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 600, dice, Para Dios, todos los momentos del tiempo están presentes en su actualidad. O sea, ellos tienen ese concepto, ilustra el concepto de atemporalidad, que Dios ve pasado, presente y futuro. Entonces, para Dios no hay futuro ni nada, ni predestinación, porque para Él es un todo presente. Y entonces, como ve desde el pasado hasta el futuro, Él decide quién se va a salvar. Pero fíjense bien, en Él establece el designio eterno de la predestinación, incluyendo en Él la respuesta libre de cada hombre a su gracia. En otras palabras, aquí no es esa predeterminación, sino que es una respuesta libre a la gracia de Dios de salvación. O sea, que ellos dejan abierta la oportunidad para que el hombre use su libre albedrío. Es muy diferente con Juan Arminio, del siglo XVI. Sí, definitivamente. Jacobo Arminio difiere tanto de Calvino como de los católicos. Porque para él, la predestinación se basa en la presencia, o sea, en el reconocimiento divino, que Dios conoce todas las cosas desde el principio. Y entonces, como Él conoce todo, Él sabe qué individuo va a tomar la decisión de aceptar y recibir a Cristo como su Salvador. Y qué individuo lo va a rechazar, no importa lo que sea por Él, lo va a rechazar. Entonces, es el individuo el que toma la decisión. Sí, y ese hecho de que Dios conoce de antemano no significa que Él está obligando, sino que simplemente Él sabe lo que va a suceder. Exactamente. Eso es lo que hay que clarificar para no confundir ese reconocimiento con predestinación. Exactamente, porque hay muchos, por ejemplo, para Calvino es lo mismo. Bueno, entonces, para eso, si hay uno que confunde tres términos como uno, otro que hace diferencia, y ahora vamos a ver que Arminio todavía lo separa más. Entonces, vamos a ver en el cuadro precisamente este aspecto que es tan importante para hacer una diferenciación entre lo que es predestinar, reconocimiento y predeterminar. Que, como le digo, algunos los confunden, otros dicen reconocimiento y predestinar. Es lo mismo, pero la verdad, es importante hacer una diferencia entre uno y otro. Preconocimiento es conocer con anticipación lo que va a pasar en el futuro, simplemente sin tomar decisiones ni nada. Pero predestinación es ya determinar el futuro de una persona, pero darle la libertad para elegir. Mientras que predeterminar, ahí no hay libertad. Simplemente esto se hace porque se hace. Este es un concepto griego que se maneja mucho en las tragedias de la literatura griega que se conoce como fatalismo. Mientras que acá la predestinación es un concepto bíblico donde Dios determina el futuro de una persona bien desde la perspectiva calvinista, simplemente por la voluntad de Dios. La otra, por la decisión del hombre. Lo difícil, Pastor, es que entonces con estas ideas, pues la gente se asusta. Cualquier ser humano va a decir, si yo estoy siguiendo un Dios que ya decidió, que yo no puedo decidir nada, que ya, aunque yo quisiera, no puedo cambiar mi futuro, crea una imagen muy negativa de Dios. Y veníamos hablando del gran conflicto. El enemigo ha logrado más bien estas enseñanzas que la gente rechace. Muy bien, pues este es un asunto que vamos a ver en el próximo periodo. Nos vemos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Asimismo, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia que nos dio gratuitamente en el amado. Continuamos con este interesante diálogo. Doctor, me hiciste una pregunta que quedamos de aquí, vamos a contestarla en este segmento. Sí, yo le agradecería que para beneficio de nuestros amigos que nos ven y nos escuchan, tuvieras un poco más en hablar de quiénes son los promotores de estas ideas distintas acerca de predestinación. Bueno, a lo largo de la historia ha habido diferentes personas, pero hay quienes se han distinguido porque han escrito y sus conceptos han tenido más impacto. El primero en entrar en estos es Agustín de Hipona, conocido como San Agustín. Erasmo de Rotterdam, también él tiene un concepto diferente de predestinación y tuvo un conflicto con Lutero acerca de esto, muy interesante. Les animo para que busquen conflicto Lutero con Erasmo, es fabuloso. Tomás de Aquino, también. Realmente la idea de Tomás de Aquino fue la que tomó más precedencia en la iglesia católica. Pero en el bando protestante, mire, vamos a ver aquí en la pantalla para que podamos identificarlos. Del lado católico tenemos a Agustín, a Erasmo y a Tomás de Aquino. Del lado protestante, curiosamente, coinciden en las ideas. Aunque Erasmo se diferencia mucho de la posición protestante, pero bueno, no entremos en detalles porque entonces no vamos a detener. Calvino, Lutero, Melanchthon, Zwinglio, Busser y Bullinger, todos ellos creen en una doble predestinación. ¿Qué quiere decir eso? La doble predestinación es de que Dios, desde la eternidad, decidió que unos se salvan, son los electos o los elegidos, y otros se pierden, son los reprobos. ¿Por qué ellos sostienen? Porque ellos asumen posiciones de la filosofía griega con el concepto del fatalismo. Ahí se metió, y ahí vemos el diablo cómo se metió con esas ideas, y que tanto a unos como a otros que dicen que todo basado en las escrituras todavía promueven la doble predestinación. Pero vamos a ver el siguiente cuadro, donde hay otro grupo que enfoca la predestinación única. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que Dios, desde la eternidad, decidió que todos se salvaran. No dijo, estos se pierden, no se salvan, sino que dio el libre albedrío. Y en base a ese libro albedrío digo, todos se salvan, pero les doy la libertad de escoger. ¿Te salvas o te pierdes? Una consulta, pastor, es interesante. Usted menciona ahí a Juan Jacobo Arminio, a John Wesley, y son protestantes de la misma línea que Lutero y Calvino. ¿Y por qué esa diferencia en un punto tan básico? Bueno, tendríamos que ver que, vamos a ver el siguiente cuadro, porque en el siguiente cuadro vamos a ver las diferencias entre Calvino y Arminio. Calvino tiene lo que llama los cinco puntos fundamentales del carvinismo, donde son sus puntos fundamentales de creencia. Calvino creía que el ser humano estaba totalmente depravado, que lo único que sabía y podía es pecar. Por eso él habla de una depravación total. Habla de una elección incondicional. Dios decidió, te salvas, te pierdes. No hay condiciones, Dios lo decidió ya. Entonces la salvación es limitada, solamente para los salvos, los elegidos. Entonces no es para todos. La gracia es irresistible. Te salvas porque te salvas, porque yo te ordené que te salvaras. Punto. Y entonces aquel que acepta y que recibe el llamado, Dios le da una gracia irresistible, vamos a decirlo, es irresistible el llamado y también le da perseverancia. Sin embargo, Arminio vio que en la Biblia, y que lo que estaba enseñando Calvino como que no cuadraba, él vio que Dios en la Biblia da la libertad de elección. Entonces, que hay habilidad de ser humano para decidir. Y hay muchas evidencias, lo vamos a ver después. Entonces, la elección es condicionada. ¿En qué sentido? No es Dios el que, Dios eligió a todos, pero con una condición. Si crees en Jesús, te salvas. Entonces, si no crees, te pierdes. O sea, la elección, yo la decido, ¿no? Y luego vamos a ver en la siguiente parte. Exactamente. Otros aspectos. Y entonces, la redención es universal. ¿Por qué? Porque Dios dijo, todos se salvan. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, ¿y cómo es que si todos se salvan? Bueno, entonces es que el ser humano puede resistir y rechazar la invitación divina. Inclusive, Arminio enseñaba que podemos estar en la gracia y podemos caer de la gracia. Exactamente. Algo que es inconcebible desde el punto de vista calvinista. Que es el punto número cinco. Entonces, ahí puedes ver la diferencia entre uno y otro. ¿Y en qué aspectos afecta eso para nosotros como cristianos llevar una vida con estas ideas? Bueno, es peligroso caer en el concepto de que soy, pues desde la eternidad soy salvo. Porque entonces, ah, pues yo ya soy salvo, así es que dale, vuela la hilacha y haz lo que quieras. Porque pues ya soy salvo. Y una vez salvo, siempre salvo. Y el que está perdido puede pensar igual. Ya para qué le hago la lucha si ya estoy perdido. Ya estoy perdido, entonces sigo pecando y sigo igual. Exactamente. Y claro, la otra posición, dicen, bueno, es que no te da seguridad porque si te puedes resbalar y te puedes caer, bueno. Dios es misericordioso. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos se salven. Entonces, para eso nos da el Espíritu Santo, para ayudarnos en nuestras debilidades. Cuando caemos, nos vuelve a levantar. Y esa es la lucha que debemos nosotros de mantener. Así es. Bueno, yo creo que vamos a dejar para el siguiente punto, porque entonces ya que vimos los dos lados, tanto de quienes creen en una posición doble predestinación y quién es único. Ahora, ¿qué enseñan las Escrituras? Les invitamos a que nos sigan acompañando en la siguiente sección. Hallamos una sola predestinación en la palabra de Dios, de individuos y de un pueblo, a saber que el hombre está predestinado a ser salvo. Muchos han mirado hacia el final pensando que estaban seguramente predestinados para gozar de la bienaventuranza celestial. Pero esta no es la predestinación que revela la Biblia. El hombre está predestinado a ocuparse en su propia salvación con temor y temblor. Está predestinado a ponerse la armadura para pelear la buena batalla de la fe. Está predestinado a usar los medios que Dios ha puesto a su alcance a fin de combatir contra toda mala concupiscencia, mientras Satanás está jugando el juego de la vida por su alma. Está predestinado a velar y orar para escudriñar las Escrituras, para evitar caer en la tentación. Está predestinado para tener fe constantemente. Está predestinado a ser obediente a toda palabra que sale de la boca de Dios para que pueda ser no solo oidor, sino hacedor de la palabra. Quedamos de que después de haber analizado las diferentes definiciones y las posiciones sobre predestinación, íbamos a entrar a hablar de lo que las Escrituras enseñan. Sí, pero había un detalle que quedó pendiente y es acerca de las causas. ¿Por qué estos personajes, en pocas palabras, tenían distintas posiciones con respecto a Dios? Tal vez al entender esas razones vamos a entender mejor las posturas y por qué ellos en un momento tomaron caminos diferentes. Sí, tienes razón. Mira, vamos a empezar mirando la posición, por ejemplo, católica. Aquí tenemos en el cuadro donde analizamos las cuatro posiciones que hay sobre predestinación. Y fíjate bien, la posición católica dice que hay una predestinación doble y que Dios desde la eternidad escogió. Unos escogió para salvación, otros para destrucción. Obviamente, ellos dicen, el ser humano, aunque pecó, fue dañado, pero no perdió totalmente su voluntad. Tiene todavía libre albedrío. Así es que, en base a que Dios eligió salvar a unos y que otros se perdieran desde la eternidad. Bueno, como Dios conoce el futuro, vio que, por ejemplo, Juanito es un hombre bueno, bondadoso y que sus buenas obras iban a ser mucho más que sus malas obras. Por lo tanto, en base a eso, Dios decide su futuro, se salva. ¿Por qué? Porque tiene más buenas obras que malas obras. Y que, en cuanto a Pedro, que es un hombre malandro que anda haciendo cosas, bueno, en el día del juicio, vamos a ver que las obras malas, pues, son muchas y que pocas las obras buenas, pues, pobrecito, se va a perder. Entonces, ¿por qué Dios decidió desde la eternidad que uno se salve y otro se pierde? En base a sus buenas obras. Porque la iglesia católica cree en la salvación por fe, más obras. Entonces, ahí está el elemento por lo cual, desde la eternidad, Dios decide la salvación de unos y otros. Pero, por ejemplo, vamos a ver Calvino. Calvino cree que la salvación es por gracia y solo por gracia. Y, por lo tanto, también él cree en una predestinación doble y que desde la eternidad no solo decidió, sino predeterminó. ¿Por qué? Porque no se basa en las buenas o malas obras que haga el individuo, porque la salvación es por gracia. La salvación de Dios. Es la soberana voluntad de Dios. ¿Por qué? No le preguntes al alfarero, el barro no le pregunta, ¿por qué me haces apto para esto? Simplemente Dios es soberano y decide, y no hay quien pueda decirle que no. Entonces, en base a que se salva, la soberana voluntad de Dios. Y entonces, ¿para qué predicar el Evangelio? No hay necesidad, porque Dios a los escogidos los va a llamar y los va a salvar porque él decidió salvarlos. Pero hay otra posición, ya vimos la de Arminio. Pero él cree que solamente hay una predestinación para todos, salvación para todos, y que es el individuo. Entonces, Dios, que conoce el futuro, ve que Juan va a creer en Jesús y lo va a aceptar y va a seguir el camino que lo conduce a la salvación. Y que Pedro, desgraciadamente, rechaza, no quiere. Pues, obviamente, ¿qué puede hacer Dios? El hombre decidió que no. Entonces, es la decisión humana la que determina. No es Dios, porque Dios quiere que todos se salven. Pero yo soy el que defino si quiero salvar o no. Y por eso es que es importante predicar el Evangelio, porque la gente tiene que conocer el mensaje del Evangelio para que entonces en esa base decida su salvación. Hay otra posición, y es la de Karl Barth. Mira, te decía que la cuarta posición es un tanto más filosófica, pero, por ejemplo, aquí en el cuadro nos dice que igual, lo mismo Dios decide, la eterna voluntad. Entonces, pero él enfoca que Jesucristo, como él va a venir como hombre, decide que él sea el predestinado a salvar y que todo aquel que cree en Jesús se salva. Pero deja abiertas las puertas para que en realidad todos se salven. Y por eso se le llama a él que es universalista, porque llegará un momento donde todo el mundo se va a salvar, ¿no? Sí, y bueno, el punto es, pastor, ¿qué dice la Biblia? Ese es el punto clave. Mira, para ello es importante que veamos algunos pasajes en las Escrituras. Y voy a invitar a nuestros amigos que abran sus Biblias. Es el momento para que estudiemos de la Biblia y veamos algunos pasajes. Yo los voy a leer, por ejemplo, voy a leer Romanos 8, 29 y 30. 8, 29 y 30 dice, porque a los que Dios conoció de antemano, reconocimiento, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Fíjate bien que no dice los predestinó para salvación o para perdición, sino dice para ser transformados según la imagen de su Hijo. Para que él sea primogénito entre muchos hermanos, a los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. O sea, ahí nos presenta todo el plan de la salvación desde la eternidad cuando los predestina, los llama, los justifica y los glorifica. Está todo el proceso de la salvación ahí. Y si tú te fijas, no hay que se pierden, que se salvan. Él decidió que todos se salven, pero para que sean a la imagen de Jesús. Pero vamos a ver el siguiente texto, ahí en 1 Corintios 2, 7. Búsquenlo, por favor. Y allí vamos a leer que dice, más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado, y es la misma palabra, proorice, para nuestra gloria desde la eternidad. O sea, que Dios desde el pasado, Él ya escogió que todos gozaran de su gloria. Exactamente. Y vamos a ver Efesios. Hay Efesios mucho más amplios, incluso entran más detalles. Efesios capítulo 1, del 3 al 5, dice lo siguiente. ¿Por qué no lo lees, por favor? Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Ahí está. Él nos escogió a todos. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Según el buen propósito, si usted se fijas, está hablando positivamente. Él quiere que todos nos salvemos, pero claro, deja que yo decida salvarme o no. El siguiente es el mismo Efesios, pero en el versículo 11. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados, según el plan de Aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Así que mira, leyendo estos pasajes, vamos a ver para qué nos dice la Biblia que fuimos predestinados. Y me gusta mucho este cuadro que presenta ahí porque resume muy bien las ideas. Está muy claro la mente. ¿para qué fuimos predestinados? ¿Para ser qué? Transformados según la imagen de su Hijo. Para recibir una sabiduría destinada para nuestra gloria. Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Y para ser hechos herederos y seamos para la alabanza de la gloria. Todo es para bien. Sí, cada vez que en el Nuevo Testamento se usa esta palabra, se hacen en un contexto positivo. Dios predestinó para bien. En ningún momento se habla de que hay una predestinación para condenación, para muerte o para destrucción. Exactamente. No hay predestinación para condenación de acuerdo a la Biblia. Bueno, hay, pero vamos a ver para quién. Bien, fíjate bien. Este, hay una, déjame ver, un pasaje donde dice aquí, Mateo 25, 41. Fíjate bien lo que dice. Solo un grupo, dice que Jesús va a tener un, en ese gran día del juicio, a su derecha o a su izquierda. Y les dice a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque ya, como es un conflicto que viene desde antes, si lo vamos a ver, ya hay predestinados para la destrucción. Tal vez, yo diría, Pastor, no tantamente que ellos fueron predestinados, el diablo y sus ángeles, sino que ellos, en el pasado, antes de la historia de la humanidad, ya habían escogido y habían decidido perderse. Entonces, ya Dios tenía como quien, ya les tengo preparado esto para ellos. Ya tienen un destino preparado. Porque ellos ya escogieron. Ya fueron juzgados. Ahora, el ser humano, en este pasaje, ahora sí, también algunos, tristemente han escogido seguir el camino del enemigo y sus secuaces. Bueno, solo hay un caso, el caso de Judas, que dice, hijo de perdición. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente programa. Y, pues, amigos, esto se pone bueno, porque la próxima vez va a estar mejor. Nos vemos en el próximo programa que vamos a continuar hablando sobre predestinación. Gracias. 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 Gracias.